Bien, continuamos aquí en Canal Nacional de Información SNI, siempre planteando las cosas como son. Tengo muchísimas cosas sobre Leonel Fernández todavía que las voy a sacar en estos momentos, pero quiero entonces saludar a la gente que nos sigue aquí en Canal Nacional de Información SNI, donde planteamos las cosas como son. Dice, dice Ransai Elías, hay un robot de una caricatura llamada Futurama, que es idéntico al Homero Robot, y se llama Vender, que traducido quiere decir Tergiversador. Wow, Ransai, que fuerte. Dice hasta Calvo eso. Mercedes Pichado, pregunta quién es ella, está hablando con otro. Dice Ransai Elías, que es locutor. Con el micrófono, no, eso no lo voy a decir yo. ¿De quién hablen? Son el caray. Métase en el chat de nosotros para que usted vea cómo se bate el cobre. Aquí en Canal Nacional de Información SNI, eso no lo puedo decir yo. Vladimir Acevedo, ¿hasta dónde puede llegar una persona por un salario? Dice Ransai que la propaganda es crear una realidad virtual. Roberto Clemente, cuando una persona como Homero, que es prepotente, vive resentido, amargado, son malas personas y miran a los demás por encima, pero en la vida todo pasa menos la palabra. Dice Roberto Clemente que el señor Abinader va a hacer lo mismo con el joven que murió en la Alta Gracia que con los pastores que mataron, que todavía está fuerte, eso sí. Comerciantes de salud del pueblo dominicano, Dios mío, dice Mercedes Pichado. Julia Frutuoso, entra ahora. Julia, gracias por estar con nosotros. Nos bendice, como siempre. A Domingo le gustó el análisis. Gracias, Domingo. Elba Santos, nos da las buenas noches. Elba, ¿qué tal? La asociación creativa, dice, son lapas que acaban con todo. Yo ponía en el del 2000 al 2004, el ejemplo de las langostas en África, donde forman nubes en cuestiones de segundo, destruyen cosechas, acres y acres de cosechas de diferentes rubros. Dice Mercedes Pichado que Leonel puso a los profesores a vivir con dignidad. Que el pueblo comía. Que eso pasó a ser un segundo plano y esta gente lo han puesto de modo otra vez. Usted sabe lo que es que usted tiene que esforzarse para llevar a su casa alimento para que no muera de hambre su familia. Tenerlo como meta. Dice Mercedes Pichado que a los supermercados le decían la Casa del Terror, sí, pero ahora le deben decir más, porque ahora las cosas están mucho más caras que en el 2003 y 2004, que es mucho decir. La sede central de la UAS quedó totalmente transformada y hermosa, hecha por el presidente Leonardo Fernández. Todo eso es verdad. Y vamos a seguir siguiendo con Leonel. Miren, ese es, para los que dicen que Leonel no hizo nada, ese es el túnel que va a la UAS, el túnel de Lortegui Gasset. Larguísimo, y se bifurca, y es una asolación del tránsito, al problema del tránsito en Santo Domingo. Y yo quiero saber qué gobierno ha hecho una vigésima parte de lo que yo le estoy enseñando. Y oiga, y faltan muchísimas cosas. Fueron como 5.000 obras que el presidente Fernández realizó desde el 96 hasta el 12, en 12 años de gobierno. Y ningún gobierno puede exhibir 10 obras, para hablar, claro, de trascendencia. Por ejemplo, Danilo exhibió una carretera que costó 43, ¿cómo era? 4.3 millones el kilómetro de construcción de carretera. Cuando en Alemania costaba 118.000 euros. Oiga, 4,3 millones de dólares. Y el Ministerio Público no se da por enterado, a pesar de que eso fueron denuncias que hicimos por los medios de comunicación, que el mismo PRM la tomó. Pero esta gente del Ministerio Público es Asigún, como dicen. Asigún. Miren eso, señores. Ustedes se imaginan esta ciudad sin esos túneles, tanto el túnel de la Ortega y el C, el túnel de la 27 de febrero, el túnel de la Avenida Las Américas. Ustedes se imaginan eso. Sin los elevados de la Kennedy, sin los elevados, distintos elevados y rotondas y soluciones que se le buscaron a las entradas y salidas de la ciudad. Ustedes se imaginan. Miren, eso es por Manu Guayabo, un polideportivo. Que llevaba también un comedor económico, una serie de cosas que beneficiaban esos barrios periféricos de menores ingresos. La salida de Manu Guayabo, PROMESECA. Esas medicinas que han dado resultados de felicidad a bajo costo de medicamentos esenciales fue a Líona Fernández que le introdujo. Eso es Monteplata. Miren, eso es un estadio. No el play ese que el presidente Abinader inauguró en estos días. Eso es un estadio. Que los monteplatenses practican béisbol ahí mismo. Pero no solamente béisbol. Miren, ese es un polideportivo. ¿Y a quién le queda eso? Yo me he hartado de decir que yo soy de Monteplata y me crié jugando vaquebol, todo el mundo lo sabe, montando bicicleta. Y yo jugaba en una cancha de asfalto y luego en una cancha de petróleo y luego en una cancha de cemento. Hoy en día, miren cómo practican los monteplatenses y no los monteplatenses. En la mayoría de las provincias, Fernández hizo un trabajo, pobló a esas provincias que nadie había hecho nada por ellos con instalaciones de primera. ¿Por qué usted cree que en Bayaguana salen medallistas, olímpicos y todo eso? Miren lo que hay ahí. Eso es un, ¿cómo se llama? Una pista que no tiene que envidiarle ninguna pista. Una pista de atletismo. Y por eso, Bayaguana es un centro de máxima calidad en atletismo. No solamente en República Dominicana, sino en Latinoamérica. O si no, pregúntenle a Luguelín Sánchez. Pero eso no es ahí. Miren eso. Eso en Bayaguana también. Es un estadio de fútbol. ¿Y quién diablo? ¿Qué carajo que ha asumido la presidencia? ¿Qué cabeza cuadrada de estos que han gobernado el país han ni siquiera pensado en eso? ¿Vamos? ¿Vamos a hablar serio? Entonces, aquí ningún presidente ha hecho tanto en tan poco tiempo, como decía aquella campaña del 96 al 2000. Pero no es ningún presidente invertido en las provincias donde también viven dominicanos. Pero mucho menos ningún presidente ha invertido en el Gran Santo Domingo como lo invirtió Leónel Fernández. ¿Qué hizo Danilo Medina? ¿Qué ha hecho Abinader en el Gran Santo Domingo? Vi ahí que inauguró un play, no un estadio. Es decir, el terreno. Y unos muchachos en Sabana Perdida que inauguró un destacamento en Santo Domingo Norte. No que inauguró el destacamento, que dio el primer palacio. Pero un destacamentico, un cuartico ahí. ¿Qué ha hecho Abinader? ¿En qué ha invertido la gente? ¿En qué ha mejorado la calidad de vida de usted? No pueden sacar músculo, porque no tienen nada que exhibir.